Chacho, es que Anuel se va así, mi loco, Anuel este es un cabrón, loco, coño, dice, todo el mundo tal, 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 pam, ahí subió las fotos y tal, subió las fotos, no, y por qué sube este, me da, jajajajaja, que hijo de, loco, por qué sube esto, Anuel, Anuel, baja eso, no, Anuel, Anuel, te estás pasando ya, Anuel, Anuel, déjate de bobería, pero baja eso ya, pero por qué subes eso, Anuel, pero qué te pasa, no, ya, ya, déjalo ya, para ya, Anuel, loco, chacho, pero por qué sube, es que, es que, loco, ¿no? Y entonces, no, y se, y se ve ahí un vídeo con la hija, ay, qué linda, mira, qué, ay, qué linda la hija, es que, qué cosita más linda, chacho, entonces, arcángel, lo lograste, Anuel, lo lograste, lo lograste, lograste, es que, es que, es que el Anuel está, es que lo está volviendo, es que lo, lo está volviendo loco, ¿eh? Eh, eh, yo, de verdad, si, si hay algún artista por ahí, no le tiren a Anuel, no le tiren a Anuel, porque es que este cabrón es el típico que te muerde y no te va a soltar, ¿sabe? Es que se acabó la tiradera, ya, la tiradera de entre, de arcángel y Anuel fue a principios de año, mi gente, ya estamos en mayo, y Anuel sigue tirándole, pero hasta en los remix, que son remix mundiales, que son himnos, que se van a escuchar durante mínimo 20 años más, y 20 años, ¿sabe? Eh, el pobre arcángel va a tener que estar escuchando, eh, más apagado que, eh, eh, Arca y Tempo, o arrodíate como Arca, no sé qué, o no sé qué, ¿sabe? Eh, ¿sabe? Eh, va a estar ahí 20 años escuchando eso, en la radio, y eso, ¿no? Es que con, es que Anuel este es un cabrón, lo sé, pasa, se está pasando, ya, ¿sabe? Entonces vi que Arca y Tempo le respondió normal, no, se volvió loco el Arca y Tempo, ¿eh? Hay cosas que valen más que de estar tirándole a la gente que te apalstaron legalmente, como por ejemplo, con los... Ahí tiro fuerte, hay cosas que valen más que estar tirándole a la gente que te aplastaron legalmente, como por ejemplo, conocer a tu hija, no la ves que te corre, no sabe quién es su papá, que te... Digo yo, creo que es más importante que andar pendiente a otros cabrones que nada componen según tú, pero al final se siente cabrón tener a uno de los más pegados, más pendiente de mí que su propia hija. Por ejemplo, de mí que estoy bien apagado, despierta hijo, dedícale tiempo a lo que verdaderamente vale, que no soy yo, mira a esa nena, anda buscando a su papá y no lo ve. Se fue muy... Se volvió loco Arcángel, se volvió loco, se volvió loco. No te... Se perdió las casillas el Arcángel... No, el Arcángel aquí tiró... Tiró muy fuerte, muy personal, ¿eh? Lo que dijo, eso ya es muy personal, ¿eh? ¿Sabes? Tiró muy... No, pero se nota que está agitado. Es que usted imagínense, cada remix mundial que está saliendo últimamente aparece Anuel a mencionarlo, a tirarle. ¿Sabes? Que eso a lo callado ahí en el inconsciente te estresa, ¿sabes? Y perdió el control Arcángel, que tiró muy fuerte, hablando así de la hija, ¿no? Se pasó, se pasó. ¡Qué cabrón! Se pasó, ¿eh? Se fue sin, loco. Se fue sin... Se fue sin, loco. ¿Quiénes son real hasta la muerte aquí? ¿Quiénes son...? Pero... Lo dijo por esto. Ay, pero qué cosita más linda, pero qué cosita más linda. Ay, qué cosita más linda. A ver, déjame ver la historia de Anuel. Loco, ya, paren, paren la pelea, ya, paren de estar peleando, ya, déjense de eso, ya. Pero es que... Es que Anuel se pasa también, ¿sabes? Es que Anuel... Yo cada tema nuevo que sale de Anuel como que me quedo ahí a ver a quién le tira ahora, ¿no? En el próximo tema le va a tirar a la reportera también. Ojalá que le tire a la reportera, ¿eh? Pero bueno, eh, eh, eh...